Hola, hoy vamos a hacer un postre muy sabroso y muy fácil de hacer. Yo lo voy a hacer de la forma rápida. Vamos a hacer pastelitos de manzana. Los ingredientes son más o menos los mismos de la tarta de manzana, o del pie de manzana. Pero en este caso lo vamos a hacer con masa de hojandre ya comprada, es mucho más rápido. Este va a ser una forma fácil de hacerlos. Y lo vamos a hacer de forma individual. Sirven para llevar a una reunión, para llevar a una fiesta de infantil, para cada quien tomar su pastelito y comerlo no hay que estar cortando, para que sea todo más rápido y más higiénico y quedan más jodidos. Luego, en otro tutorial, yo les haré un pie de manzanas con la masa hecha en casa, como debe ser. Vamos a darles los ingredientes y vamos a comentar. Ustedes les va a fascinar, se lo hará elito. Dos manzanas grandes que vamos a pelar, vamos a sacarle el corazón, vamos a cortarlas en dados o daditos bien pequeñitos. Media taza de azúcar. Una cucharada bien colmada de maicena o almidón de maíz. Una cucharada de jugo de limón o jugo de limón. Una cucharadita de canela. Media cucharadita de nuez moscada. Y una pizca de sal. Un huevo que vamos a batir para barnizar nuestros pastelitos. Dos cucharadas de leche para juntar al huevo. Dos paquetes de masa de hojaldre, de la que se compra en los supermercados ya preparada. Preferiblemente que sea rectangular. Un poquito de harina que podemos necesitar cuando estemos armando nuestros pastelitos. Dos cucharadas de azúcar glass. Y un poquito más de azúcar para luego rociar por encima nuestros pastelitos. Corté ya mis manzanas. Entonces que vamos a hacer? Vamos a comenzar a agregar todos los ingredientes. Lo primero que le voy a agregar es el jugo de limón. ¿Cuál es la función de este poquitito de jugo de limón? Que va a ayudar a que las manzanas no se oxiden. Y aparte de eso les va a dar un acidito muy sabroso cuando ya preparemos la mezcla completa. Vamos a agregar ahora el azúcar. Vamos a agregar la canela, la nuez moscada, la pizquita de sal, la maicena o almidón de maíz. Y ahora vamos a mezclar esto todo muy bien. La manzana va a comenzar a soltar líquido. Va a crear una crema. Vamos a dejar descansar esto unos 15 minutos para que coja cuerpo. Y todos los sabores se mezclen. Y así al dejarlo descansar el azúcar también se va a derretir completamente. No queremos que luego cuando nos estemos comiendo los pastelitos sintamos el azúcar dentro. Es desagradable. Así no. Vamos a poner acá la leche en el huevo. Y vamos a batirlo. Está listo nuestro huevo para después ponerle en los alrededores a los pastelitos para que se peguen las dos partes. Para que sirve de pegamento. Y tenemos para después pincelar nuestros pastelitos antes de ir al horno. Vamos a utilizar una bandeja de horno. Y como siempre yo le pongo papel vegetal o papel sulfurizado como le llaman. Es lo mejor que hay. Aquí vamos a poner nuestros pastelitos y los vamos a llevar al horno. Aquí tengo la masa de hojaldre. Vamos abriéndola con cuidado. Voy a hacer aproximadamente unos 20 pastelitos de manzana. La masa tiene 25 de ancho por 40 de largo. Entonces voy a hacer 5 de 8 centímetros y voy a hacer 4 cortes acá de 6 centímetros más o menos. Lo que me va a dar los 20 completitos. Ustedes sacan la cuenta y después van marcando. Una vez que la medí, yo tengo mi regla especial para estas cosas. Voy a ponerla acá y voy a cortar con un cortador de pizza. Eso no quiere decir que tengan que quedar todos perfectos del mismo tamaño exactamente. ¿Por qué? Porque no es así. Ya está. Aquí tenemos las dos masas cortadas. Pusimos un pedacito de papel de aluminio sobre una superficie. Y vamos a ponerle un toquecito de harina. Este con la intención de que no se nos pegue de manera ninguna. Un poquitico de harina. Para eso que era la harina de los ingredientes. Entonces vamos a poner una rebanadita. Y vamos a ponerles una cucharadita del preparado que hicimos. Porque estos son mini pastelitos de manzana. Y ahora vamos a pasarlos por los laterales. Por eso es que yo decía que es pegamento. Porque el huevo ayuda a que se pegue muy bien. Y ahora vamos a ponerle otro pedacito por encima. Apretamos los bordes para que se adhiera de una vez. Con la hiela de los dedos. Con el tenedor comenzamos a darle forma. Apretamos y jalamos hacia afuera. Apretamos y jalamos hacia afuera. Apretamos hacia afuera. Afuera. Hacia afuera. Está listo nuestro pastelito. Ahora con el cuchillo que corta mucho. Vamos a tratar de abrir. Cuatro cortes. Ustedes pueden hacerle tres nada más. Necesita que tenga unos cortes. Tenemos los cuatro cortes. Bien hechos. Sin miedo. Que corte que ustedes vean lo que está adentro. Pero no lo lleguen hasta el fondo. No queremos que la parte de abajo se corte. Ok. Estos pastelitos van a quedar muy lindos. Voy a llevar la primera tanda al horno. Voy a llevar diez. Voy a pincelarlos con el huevo. Muy bien pinceladitos. Porque esto les da ese color doradito. Bronceado. Que quedan deliciosos. Ya saben. Y ahora voy a rociarles por encima azúcar. Porque como la masa no es dulce. Lo único que tiene dulce es ese poquitito del preparado de la manzana que le pusimos. Yo quiero que quede un poquitito más dulce. Ahora van al horno a 200 grados. Y luego les digo el tiempo en que estuvieron. Probablemente van a estar 15 minutos. Entre 15 y 20 minutos deben estar. Luego les digo exactamente el tiempo que estuvieron. Salió la primera tanda del horno. Dejé que se enfriaran un poquitito. Nada más. Para poder despegarlos del papel. Se despega muy fácilmente. Miren. Estuvieron exactamente 15 minutos en el horno. Ahora como aún están tibios. Voy a ponerles azúcar glas. Solo un toquecito. Que les queda muy bonito. Y ahora los voy a poner en una bandeja. Para que los vean ya listos. ¿Qué le parecen mis pastelitos de manzana? Una delicia, ¿verdad? Se ven espectaculares, ¿verdad? Tienen como quedaron esas rendijas tan lindas. Por eso les digo que se las hagan. Porque quedan lindísimas, de verdad. Pastelitos de manzana. Y si los acompañan con una bola de helado de vainilla. Pues sí, los digo. Muy deliciosas. Espero que les haya gustado esta receta. Ya ven, fácil linda. Y entonces en esta ocasión yo les se los hice con masas de hojaldre ya preparadas. En otra ocasión haré una tarta con la masa hecha por nosotros mismos. Les invito a que la preparen que yo sí que me va a gustar. Deben las piedras de la venta como yo voy haciendo. Y lo demás es súper fácil. Y ya que están en el canal, visiten el resto de las recetas. Inscríbanse en el canal. Allí en todos lados yo les voy poniendo suscríbanse al canal. Para que ustedes cliquen allí. Y van directamente a la página principal del canal. Y se pueden inscribir. Dejen sus comentarios de todas las recetas. Y en particular de esta. Que es una delicia. Esto es una delicia. Delicia de verdad. Este pastelito. Un pastelito tan delicioso. Tan delicioso de verdad. Y tan fácil de hacer. Te voy a despedir. Y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.